Hola, ¿qué tal? Soy Bertalicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. Educación y ciencia en el tercer debate de presidenciables. Más presupuesto para ciencia y tecnología prometen candidatos. Se triplica la pérdida de hielo en la Antártida. Silvia Aher es premio Princesa de Asturias de la Concordia 2018. Una buena noticia para la biodiversidad. Se recupera el jaguar mexicano. Esto y más hoy en Alcanzando el Conocimiento. Y hace unos días se llevó a cabo el tercer debate entre los candidatos a la presidencia de la República, en donde los temas a tratar fueron educación, ciencia, cambio climático y sustentabilidad. Todos estos temas que sin duda son de un gran interés para quienes realizamos este proyecto Alcanzando el Conocimiento, pero sin duda son cruciales para el país. En varios de estos temas hay rezago y sería muy interesante y por demás trascendente que el próximo presidente de México los tomara muy en serio. En el tema de educación, toda la discusión se centró en la reforma educativa. Los candidatos expresaron lo que consideran de esta reforma. Hay quienes la piensan derogar, hay quienes dicen que solo hay que mejorarla. Para Andrés Manuel López Obrador esta fue una reforma laboral y mantuvo su postura de que la va a cancelar. Esto es algo de lo que dijo. Voy a cancelar la esencia de la reforma porque considero que no es una reforma educativa lo que se aprobó. Es una mal llamada reforma educativa. Por su parte, Ricardo Anaya dijo que en este sexenio se utilizó un gran presupuesto en comunicación en lugar de destinarlo a la infraestructura de las escuelas o también para la capacitación de los maestros. Esto es algo de lo que dijo el candidato Ricardo Anaya. Este gobierno gastó más dinero en publicidad, en este caso de una persona, del secretario de Educación Pública, por cierto el coordinador de campaña de José Antonio Mid, más dinero, 1.963 millones, que lo que gastaron en la formación y en la capacitación de un millón de dólares. Por su parte, José Antonio Mid, del PRI, habló de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se creó bajo el mandato de López Obrador y que sigue al día de hoy con muchos problemas en su interior. Pero también tenemos universidades como la Autónoma de la Ciudad de México, que en 15 años y después de 10 mil millones de pesos solo ha titulado a 1.450 estudiantes. Mid también habló de las escuelas de tiempo completo. Y nosotros hemos planteado que cada escuela, estas nuevas de tiempo completo que vamos a multiplicar por cuatro, tengan independencia presupuestal y un recurso para ir corrigiendo esas deficiencias sin necesidad de burocracia y de venir al centro. Y de que su meta es lograr la cobertura total en el nivel de bachillerato. Tenemos que empezar por la educación preescolar, seguir por la educación primaria, si queremos tener la esperanza de llegar a la secundaria y a la preparatoria, sabiendo que ese nivel, el de la preparatoria, es el que nos va a abrir las mejores oportunidades y asegurando el espacio de educación superior. Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, dijo categórico que hay que devolverles el poder a los maestros en las aulas. Y esto pues luego de lo que ha ocurrido con la reforma educativa. No todos son apoyos del gobierno. El padre y la madre tienen que dejar de ser pasalones y alcahuetes con los hijos. Punto. Y aquí los que me están escuchando, mexicanos, tenemos que cambiar nuestra actitud como padres de familia y ayudarle al maestro. Hay que regresarle el poder al maestro, no a los sindicatos. También el bronco habló de los bajos sueldos que reciben los maestros. No se puede hablar con el maestro si no tiene un buen salario. El recién egresado gana 6 mil pesos. Debería de ganar aproximadamente arriba de 15 mil pesos. Y en este tercer debate también se habló de ciencia y tecnología, en donde hubo diferencias en los posicionamientos de los candidatos. Ricardo Anaya habló y centró sus propuestas en la conectividad, internet y en entregar tabletas. Tener un aparato como estos hoy ya no es un lujo, es una necesidad. Hay 30% de la población mexicana que aún no tiene acceso a estas tecnologías. La desigualdad del siglo XXI en buena medida va a ser la desigualdad digital y tecnológica. Yo me comprometo a que en mi sexenio todos los mexicanos estarán incluidos, todos contarán con un dispositivo, tableta o celular justamente para poderse insertar de lleno en el siglo XXI. En su intervención López Obrador habló del CONACYT y del presupuesto para el sector de ciencia y tecnología y bueno pues aquí dijo que habría que llegar al 1% del PIB que por ley al día de hoy pues sigue sin cumplirse. No se cumple la ley, se establece de que debe destinarse el 1% del PIB, se está destinando la mitad a ciencia y tecnología. En el índice global de innovación por ejemplo, en 2007 teníamos el lugar 37 en el mundo. En 2017 el lugar 58, es decir, hemos retrocedido como en todo. López Obrador agregó que no creará una secretaría de ciencia, que al contrario, se fortalecerá al CONACYT. Y anunció que la doctora Elena Álvarez Bullá-Roses, especialista en biotecnología, pues que recientemente recibió el Premio Nacional de Ciencias 2017, podría hacerse cargo del CONACYT. Vamos a fortalecer el CONACYT, que la doctora María Elena Álvarez Bullá-Roses, especialista en biotecnología de la UNAM, y que este año recibió el Premio Nacional de Ciencias, será la próxima directora del CONACYT. José Antonio Meade habló de los mexicanos que se encuentran en el extranjero. Hay 1.2 millones de mexicanos altamente capacitados que están viviendo fuera de México. De esos, según una encuesta de CONACYT, el 70% están dispuestos a regresar. Lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que aquí en México, esos mexicanos altamente capacitados, más los que estamos formando aquí, tengan un marco en las universidades, con el sector privado, con la academia, para empezar a innovar y para empezar a resolver problemas con la ciencia y tecnología, al mismo tiempo que incrementamos nuestro conocimiento de educación básica. Jaime Rodríguez El Bronco habló también de incrementar el presupuesto en ciencia y tecnología. Crecer del .5 del PIB al 1.2 para igualarnos en principio a España, y luego seguir con Corea y luego con Alemania. Y en el tema de cambio climático y biodiversidad, pues poco se dijo, realmente no hubo mucho tiempo para los candidatos a la presidencia de la República, aunque bueno, pues todos coincidieron en que sí hay que impulsar el desarrollo de energías renovables para el país, pues ahora sí, ojalá lo hagan porque es una prioridad. Y también algunos hablaron de bajar el precio a las gasolinas. Bueno, pues así las cosas en estos temas y esto fue algo de lo que dijeron. Yo propongo impulsar con todo las energías. Este es un gran ejemplo, las energías renovables. Este aerogenerador está en Puerto Peñasco. Gracias a este aerogenerador reciben energía eléctrica 10.500 familias. La gasolina en México es más cara que en Estados Unidos. Es más cara que en Guatemala, que no tienen petróleo. Vamos también a fomentar la generación de energía con recursos renovables. Ya tenemos dos plantas nucleares y tenemos posibilidad de crecerla. Habría que evaluar si eso es lo que más conviene. Lo más probable es que tengamos mucha más capacidad antes en solar y en eólica, que saldría mucho más barato que hacerlo nuclear. Creo que hay que mejorar las condiciones de producción de energía eólica, energía solar. Hay condiciones en el norte y en el sureste del país para hacerlo. Sobre el tema de cambio climático, estas fueron las respuestas de los candidatos. Tenemos un plan para sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur sureste del país. Parte de la agenda de cambio climático tiene que ver con el transporte público masivo. Eso implica, y nosotros hemos planteado, 100 ciudades en donde vamos a modernizar el transporte público para que sea más ágil, para que sea más eficiente, más moderno y más seguro. Hoy hay tecnología para tratar el agua. Hay que tratar toda el agua para poder conservar a nuestro mundo y nuestro país. Y lo que sí es un hecho, como le comenté al principio, estos temas son cruciales, son importantísimos para el desarrollo del país para las próximas décadas y ya es momento de que se tomen cartas en el asunto desde el Ejecutivo Federal. Ya veremos a partir del 1 de diciembre lo que sucede. Y al día siguiente del tercer debate se llevaron a cabo muchos post-debates en todas partes. Pues hubo analistas, especialistas desde esa misma noche que estuvieron hablando. Pero hay uno que le vamos a presentar aquí porque se analizó la ciencia y la tecnología, pues justamente por científicos. Es un post-debate que tiene que ver con la ciencia mexicana, en donde participaron la doctora Rosalba Casas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Emilio Blanco del Colmex y José Franco del Foro Consultivo. Para Emilio Blanco las propuestas en educación pues fueron muy pobres. Esto fue algo de lo que mencionó. A mí lo que me sorprendió o decepcionó del debate es como en general la pobreza de las propuestas educativas de los candidatos. En el caso de Anaya, podríamos llamarlo, mirándolo con buenos ojos, un paradigma modernizador. López Obrador, ¿no? Suscribe, digamos, todos los clichés de la modernización. López Obrador en el debate se limitó a un aspecto muy puntual de sus propuestas educativas, que es lo que los maestros de educación básica quieren, eso le vamos a dar. En las propuestas de Mead, yo creo que fue el más concreto y en ese sentido, digamos, el que articuló palabras más claras con propuestas muy sencillas, como decir, bueno, vamos a subir el número de escuelas de tiempo completo de 25.000 a 100.000. Para Rosalba Casas, especialista en políticas públicas de ciencia y tecnología, los candidatos pues no tienen una estrategia explícita en ciencia y tecnología. Ninguno de los tres candidatos tiene una estrategia ni un plan de acción en ciencia y tecnología, aunque sí tienen planteamientos dispersos, pero no una estrategia coherente y explícita. O sea, no hay referencia a lo que se hace en ciencia y tecnología en otros países, ni una crítica a lo que se ha hecho en las políticas de ciencia y tecnología. No hubo relación entre el bloque de ciencia y tecnología con el de combate a la pobreza y a la desigualdad, ni con el de crecimiento económico. Es decir, la ciencia y la tecnología no son vistas por los candidatos como factores para atender la pobreza, o al menos no se ha establecido una relación directa, que es uno de los retos presentes en las discusiones sobre políticas de ciencia y tecnología a nivel internacional. José Franco, del Foro Consultivo, comentó que las diferencias entre José Antonio Emid y Andrés Manuel López Obrador pues fueron las siguientes prácticamente. Por un lado, el bronco y Anaya creo que no tienen definido lo que es la ciencia. Meade se refirió de manera explícita a que debe de haber un apoyo a la ciencia básica, lo cual pues me pareció refrescante en este discurso, porque yo creo que esto no lo tienen claro los demás. Por otro lado, López Obrador, si bien no se refirió a ciencia básica, a pregunta expresa de si haría una Secretaría de Ciencia y Tecnología, dijo no, hay que reforzar CONACYT. Entonces, él tiene muy claro que CONACYT debe de ser reforzado. Y con respecto a la propuesta de López Obrador, para que la doctora Elena Álvarez Buya fuera la directora del CONACYT, pues dijo lo siguiente. Propuso a una persona que dirigiría CONACYT, que es esta Elena Álvarez Buya. Esto pues refleja una visión clara de que CONACYT debe de ser dirigido por investigadores, con lo cual yo estoy 100% de acuerdo. Y además, al poner a una mujer al frente de CONACYT, pues después de más o menos 50 años de existencia de CONACYT, sería la primera mujer que dirigiría CONACYT. Y un consorcio internacional de 84 científicos publicó un estudio de la revista Nature, en el que dieron a conocer que anualmente se están vertiendo más de 200 mil millones de toneladas de hielo en el océano, lo que está provocando el incremento de los niveles del mar a medio milímetro cada año. Y fíjese que lo más preocupante de este estudio es que un 40% de este desprendimiento ocurrió en cinco años, de 2012 a 2017, lo que significa que el ritmo de deshielo se triplicó en este periodo, y así lo indicaron los autores de la investigación. Si la aceleración continúa a este ritmo, algunos de los peores temores de los científicos sobre el aumento del nivel de los océanos podrían hacerse realidad, dejando a las ciudades y a las comunidades más bajas, con menos tiempo de lo que hasta ahora se cree para prepararse. El estudio es producto de un gran equipo de expertos antárticos, que colectivamente revisaron 24 mediciones recientes de la pérdida de hielo en ese lugar, reconciliando sus diferencias para producir las cifras más certeras sobre los cambios en la Antártida. Y bueno, pues no hay pruebas de que la tasa actual de cambio climático en la Antártida continuará. Los científicos no pueden ver el futuro, pero temen que pueda continuar o incluso empeorar esta situación. Y el consumo de energías renovables en la Unión Europea debería representar un 32% del total de aquí a 2030. Así lo acordaron hace unos días los negociadores de la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea, que representa a los países del bloque. El pacto ha alcanzado, que busca contribuir en el compromiso europeo en el marco del Acuerdo de París sobre el clima de reducir en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 con respecto a los niveles de 1990, también protege el autoconsumo de energía renovable. El acuerdo prohíbe que los consumidores estén sujetos a tasas o cánones por consumo propio de energía hasta 2025, como sucede actualmente en España, con el conocido impuesto al sol. Asimismo, les autoriza a producir energía renovable para su propio consumo, almacenar y vender el exceso de producción, así como a recibir una compensación por la electricidad renovable que inyecten a la red. Así lo dijo el Parlamento Europeo en el comunicado. En el ámbito de los transportes, los negociadores acordaron que al menos un 14% del carburante provenga de fuentes renovables de aquí a 2030 y que los biocarburantes de primera generación pues no superen el 7% del consumo final del transporte por carreteras y ferrocarril. Y la ciudad de Changái será la sede del planetario más grande del mundo, que tendrá un tamaño de 38 mil metros cuadrados y que harán de él la mayor instalación de divulgación astronómica de este tipo en todo el orbe. El planetario tendrá diferentes observatorios y salas que albergarán exposiciones sobre diversos temas educativos relacionados con la astronomía. El planetario busca celebrar la continuidad del tiempo y el espacio con un diseño que refleja la historia de la astronomía china y las futuras ambiciones del Programa de Exploración Espacial del país. La obra avanza rápidamente y se espera que sea inaugurado en 2020. Y trabajadores en Holanda pronto podrán aumentar sus ingresos pedaleando. El gobierno holandés quiere que los trayectos hacia y desde los puestos de trabajo sean remunerados con el fin de alcanzar el objetivo de reducir los embotellamientos en este país. Esta es la apuesta de la ministra Stig van Belbojem, que propone una compensación pagada por el empleador de 19 centavos por cada kilómetro en bici, hacia y desde el trabajo. Holanda es conocida por su gran número de bicicletas y el país cuenta con más de 22 millones para 17 millones de habitantes. Los empleados que opten por esta propuesta también podrían contar con el reembolso de la compra de una bicicleta nueva para ir a sus trabajos. Así lo dijo el ministerio acerca de este programa, fue todo lo que detalló. Y el doctor Bolívar Zapata, integrante del Colegio Nacional, impartió la conferencia Organismos Transgénicos, sus grandes beneficios y ausencia de daño. En su plática, el científico defendió una vez más la utilización y el desarrollo de los organismos genéticamente modificados y enfatizó que los grupos ecologistas han difundido información alarmista, que algunas voces científicas y grupos de activistas han señalado, como Greenpeace, que esgrimen para detener el avance de los productos transgénicos. Bolívar sostuvo que muchas de las teorías en contra del uso de los organismos genéticamente modificados no están suscestadas por evidencias científicas y solo causan desinformación y confusión en la opinión pública. Bolívar insistió que los autores del libro Transgénicos, grandes beneficios y ausencia de mitos, pues no están vendidos a las compañías transnacionales, como lo han señalado algunos sectores opuestos a estos transgénicos. Esto es algo de lo que se dijo esa tarde. Nos mueve, nos preocupa y ocupa nuestro amor a México, nuestro compromiso con la educación superior, la ciencia generadora del conocimiento y la tecnología. Los académicos y autores de este libro no estamos vendidos a las compañías transnacionales, como se nos acusa. Vivimos de los sueldos y apoyos de los que recibimos como profesores, investigadores y miembros de instituciones mexicanas de educación superior, investigación científica y de cultura pública. Nosotros sí somos científicos comprometidos con la sociedad y ciertamente con el planeta. Y también pidió Bolívar Zapata al nuevo gobierno que se abra un espacio de discusión para que se permita la siembra de maíz transgénico en México. Tenemos que abrir espacios de discusión con las autoridades ahora que cambia el nuevo gobierno, insistir, vamos a sentarnos a discutir en qué condiciones podemos ir liberando el maíz transgénico, si es que se permite, si de plano se bloquea su siembra. Sería muy triste desde mi punto de vista. Y el grupo farmacéutico y de agroquímica alemán Bayer dio a conocer que precisamente eliminará la marca Monsanto cuando se termine la adquisición de esta empresa de semillas y pesticidas. Bayer también dio a conocer que la nueva compañía conservará los productos de Monsanto, como el Roundup, uno de los herbicidas más usados del mundo, pero acusado de ser nocivo para la salud. Adiós a la marca Monsanto. El grupo alemán Bayer anunció el lunes que no mantendrá el nombre del gigante estadounidense de semillas y pesticidas luego de que complete su compra por un valor cercano a 63 mil millones de dólares, posiblemente el jueves. Sí se mantendrán las marcas de los productos vendidos por la empresa, como el herbicida Roundup, que está acusado de ser nocivo para la salud. Para Bayer, el abandono de la marca Monsanto es una forma de distanciarse de un nombre que ha sido objeto de protestas de organizaciones ecologistas y de grupos de agricultores. Según el responsable de la División Agroquímica de Bayer, Monsanto había pensado cambiar su nombre tras enfrentar varios procesos judiciales, pero renunció por cuestiones de coste. La fusión tiene como objetivo reforzar considerablemente la División Agroquímica, la segunda más importante de Bayer luego de la farmacéutica. Tras la operación, facturará cerca de 20 mil millones de euros. Bueno, esto es algo de lo que Bayer está ahora considerando con esta nueva adquisición de Monsanto, y es que la marca Monsanto ya está muy familiarizada con este nombre de transgénicos, y a lo mejor es parte de lo que a la misma transnacional podría no convenirle, y por eso el nombre de Monsanto desaparece. Y la oceanógrafa estadounidense Silvia Earle fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2018. Silvia Earle es conocida como la dama de las profundidades y ha dedicado toda su vida a la exploración e investigación de los fondos marinos y también a la conservación de los océanos, con más de 100 expediciones realizadas por todo el mundo y más de 7 mil horas de buceo. El acta del jurado destaca que su labor ha sido fundamental para la toma de conciencia de la importancia de los océanos como una riqueza común en grave riesgo por la acumulación de plásticos y vertidos contaminantes que amenazan la salud humana y la biodiversidad en todo el planeta. Decide conceder el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2018 a la oceanógrafa estadounidense Silvia Earle por su dedicación durante más de seis décadas a la exploración e investigación de los océanos, el conocimiento de los fondos marinos y la conservación integral de los mares que se ha convertido en uno de los desafíos medioambientales de nuestro tiempo. Conocida como la Dama de las Profundidades, su amplia labor ha sido fundamental para la toma de conciencia de la importancia de los océanos como una riqueza común en grave riesgo por la acumulación de plásticos y vertidos contaminantes que amenazan la salud humana y la biodiversidad de todo el planeta. En una buena noticia para México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas dio a conocer que la población aproximada de jaguar en vida silvestre creció a 4.800 ejemplares. Estos datos se obtuvieron del Segundo Censo Nacional del Jaguar 2018 que fue coordinado por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México con el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, y de la Aneanza WWF, la Fundación Telmex y la Fundación Telcel. Esto es algo de lo que sucedió, es una muy buena noticia porque el jaguar ya en muchas ocasiones se ha catalogado como una especie en peligro de extinción. La población de jaguares silvestres en México creció un 20%, hasta 4.800 ejemplares en los últimos ocho años, según resultados en un censo nacional divulgado el jueves. Entre los factores que han impulsado la proliferación del felino más grande de América está un crecimiento de la superficie de cobertura forestal respecto a hace dos décadas. El jaguar vive en 18 de los 21 países americanos y es considerado una especie casi amenazada, con 64.000 ejemplares en vida silvestre y en disminución. Un 90% de ellos viven en la Amazonía. Este felino puede pesar más de 100 kilos, aunque los ejemplares mexicanos rara vez superan los 60 kilos. 14 países latinoamericanos se comprometieron en marzo ante la ONU a implementar una agenda de conservación regional del jaguar hacia 2030. Precisamente, bueno, pues al respecto les recomiendo este bello libro, que es El jaguar en el ciclo 21, y es La perspectiva continental, y este libro es de Rodrigo Medellín, de Antonio de la Torre, de Elliot Zarza, de Cuauhtémoc Chávez y de Gerardo Ceballos. Pero bueno, es un ejemplar muy interesante de toda una investigación que hicieron ellos. Ya hemos hablado en otros espacios acerca de este libro, y bueno, pues una vez más se lo recomiendo. Es un ejemplar editado por el Fondo de Cultura Económica. Y las mariposas son insectos muy peculiares y provocan diversas reacciones para algunas personas. Su presencia puede causar temor, para otras puede causar atracción y fascinación por la metamorfosis por la que atraviesan estos insectos, y pues para otras, pues son simplemente seres realmente hermosos. Se calcula que a nivel mundial existen unas 200 mil especies de mariposas, lo que equivale a un 18% de todos los seres vivos. Y además de la pérdida de hábitat, las mariposas corren constantemente el peligro de ser envenenadas. Es que las personas usan pesticidas para matar a insectos, y pues esto les hace mucho daño a las mariposas, a las abejas y a otros insectos que son benéficos para el medio ambiente. En Hidalgo hay un joven que está haciendo una labor de concientización para que se reconozca la importancia de las mariposas. Esta es una colaboración de nuestro colega Luis Erick Ramírez, de Subrayado MX. Una oruga puede transformarse en una mariposa, pero ¿una hoja de papel puede pasar por la misma metamorfosis? Arnold Ibarra Bautista puede lograrlo gracias a una técnica que ha perfeccionado poco a poco. Son mariposas de papel, son completamente hechas todo, todo de papel. Son cabeza, cuerpo, patas, antena, proboscide, todo hecho absolutamente de papel. Todas son pintadas a mano, todo parte de una hoja sencilla de papel. Las mariposas son unas especies inofensivas, sin embargo, persisten los temores ante su presencia. No representan absolutamente ninguna amenaza así como tal. Es completamente falso esto que dicen que las mariposas nocturnas son de mala suerte. No son de mala suerte. Tampoco hacen daño esas escamas, no hacen ningún daño así para el ser humano. Al contrario, son muy importantes como polinizadores. Algunas especies de mariposas están en peligro de extinción por los daños a su hábitat y recrearlas en papel es una forma de apoyar su conservación. Le comentaba que las mariposas pertenecen a un orden que se llama Lepidóptera. El orden Lepidóptera es un vocablo griego. Lepidos en griego significa escama y Terón significa ala. Esto quiere decir que son, digamos, alas escamadas. De hecho, ese polvito, polvito entre comillas, que dejan todas las mariposas, en realidad son escamas. Las escamas son estructuras que les ayudan a volar y son todo lo que le da el color, las figuras a las alas de las mariposas, pues son estas pequeñas escamitas. La Conavio dio a conocer a los ganadores del primer concurso nacional infantil y juvenil de dibujo y pintura de la naturaleza. En esta primera edición del concurso hubo una nutrida participación a 5.429 dibujos y pinturas procedentes de todos los estados del país. La Conavio lanzó el sitio oficial del concurso para dar a conocer a 12 ganadores del certamen y a los 44 misiones honoríficas. Hay mucho talento de los niños y los jóvenes concursantes. Los invitamos a conocer a todos estos premiados y todos estos talentos que hay en México y que están interesados en algo muy importante, en el cuidado de la biodiversidad y de la preservación de la naturaleza. Entre a la página www.entreazulyverde.mx Repito, www.entreazulyverde.mx Ya nos vamos. Esto ha sido todo. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. A nombre del equipo que hace posible esta emisión, le doy las gracias y como siempre, síganos en todos nuestros contenidos y en www.alcanzandoelconocimiento.com Hasta la próxima.